Están por cumplirse tres semanas del devastador sismo en Turquía y Siria. No solo fue devastador por el número de víctimas que ya suman 50.132 en esos dos países, sino por la cantidad de poblados y edificaciones completamente devastadas, destruidas. Hay una ciudad turca que casi de manera ejemplar resistió el movimiento sin víctimas ni daños materiales. Ahí estuvo nuestro compañero Horacio Rocha Stiles. El sismo del 6 de febrero ocasionó que ciudad tras ciudad en Turquía y poblado tras poblado fueran enormemente afectados o en varios casos arrasados, como si las viviendas fueran de papel. Imágenes como esta se veían por doquier. Al menos 164.000 edificios se vinieron abajo o tendrán que demolerse. Pero hay una ciudad, no muy lejos del epicentro y que colinda con otras casi destruidas totalmente, que no sufrió la misma suerte. Su nombre es Ersin y cuenta con más de 40.000 habitantes. Aquí no hubo un solo fallecimiento por el terremoto o por las miles de réplicas que le siguieron, y ningún edificio o vivienda fue derribado. Solo hubo daños mínimos, como en una mezquita donde unas rocas cayeron de una de sus minaretes. Y como pudimos observar, aún así sigue funcionando. Pero ¿cómo es posible que esto sucediera? Las razones son varias. El alcalde del lugar prohibió terminantemente que se construyeran edificios ilegales que no cumplieran con lo que exige la ley en cuanto a que deben ser capaces de soportar temblores. Esta acusación se ha repetido una y otra vez en contra del gobierno actual, que por corrupción permitió que miles de edificios y vidas estuvieran a merced del sismo. Otra, que en Ersin no existe ninguna construcción mayor a seis pisos. También la naturaleza, irónicamente, después de desatar su furia con el terremoto, ayudó a que no hubiera daños aquí. Y es que Ersin, a pesar de estar cerca de fallas que cubren el sureste de Turquía, cuenta con una montaña que funciona como barrera. Quizá porque el alcalde pertenece a la oposición y no al gobierno del presidente Erdogan, la policía no nos permitió seguir grabando o que entrevistáramos a gente local. Hasta borraron buena parte del material. Fuimos entonces a otro poblado cercano, Belén, que también fue seriamente dañado. Ahí hablamos con Omer, que nos contó cómo apenas escapó con vida cuando su edificio colapsó y nos mostró un video de esa mañana. Apenas escapé con vida después del colapso de mi edificio. En Belén hay muchos edificios altos y no se le dio importancia. Después que los terminaron, no se inspeccionaron como en Ersin. Y así fue como la honradez y su posición geográfica exacta permitieron que estas calles fueran inmunes a lo que tanto terror y dolor causó en solo unos segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.